Los Geatos de Mulet Natural de Campos, en Mallorca, nace en 1927 Andrés Mulet, el que un día sería famoso miniaturista. A los siete años cantaba en la iglesia de su pueblo, con una voz que presagiaba un porvenir halagüeño en esta faceta de la vida. A los once años se fue a Son Españolet, al colegio de los padres teatinos donde estudia bachiller. Nos muestra con orgullo sus primeros libros forrados por su madre con gran cariño. El padre Bordoy, que era el artesano artista de los teatinos, por aquel entonces fabricante de posturats, después de haberse retirado del calvario de Poyense donde era capellán, buscó un ayudante entre los componentes del coro y el elegido fue Mulet, que tuvo que superar un examen consistente en elegir una estampita entre las que el buen teatino extendió sobre la mesa. Desde aquella fecha, en las horas libres, el chaval iba al taller a fabricar posturats, a restaurar estatuas o lo que se terciase, bajo la vigilancia del viejo artista. Pasados cuatro años, regresa al palmer como aprendiz de herrero en el taller de su tío Andréu Mulet, hasta que en 1960 comienza el periplo de 30 años de rey de Tsofisis, como él dice, en la herrería de campos de Casfarretro, donde lo mismo acera una reja de arado que una escodra o un tallant repara una cerradura o fabrica una puerta artística o tornea una bomba de sacar agua, que de todo se hace en aquel taller. Allá por los años 48 le entró la brusca de la música que no había olvidado desde la infancia. Y Hawái, Si Son, Sing Son, cinco isleños, fueron los grupos musicales que contaron en sus filas con el estilista Mulet San Andrés. Pioneros en el Arenal y Playa de Palma como animadores de las noches locas del boom turístico alcanzan gran fama, llegando a actuar en Alemania en 1962. A los 50 años, Mulet San Andrés deja los escenarios por culpa de un gall. Había prometido que al primer fallo de voz se retiraría, y así lo hizo en el Hotel Linda de Campastilla en el año 75, en que su voz de tenor salió acompañada de un gallo avaritonado que no fue capaz de saltar las barras del pentagrama, nos dice. Allí se esfumó la profesión de músico y desapareció el nombre artístico Mulet San Andrés que tanta fama le había dado. No así la gran afición a la música, que sigue practicando como percusionista en la banda municipal de Campos. Dice Andreu, que así le llamaremos desde ahora, mis vicios son la filatelia y la talla miniatura. Las noches de música, 30 años en la herrería de Casferretro, una vez llegada la jubilación, dejaron mucho tiempo libre a Andreu. Y aquí está una muestra de su aprovechamiento, con el que representó al ayuntamiento de Campos en el Icebal 91. Su consejo a los que, como él, han pasado a una nueva etapa de la vida, es la actividad constante que mantiene el cuerpo sano y la mente despejada. Esa branqueta, como que es ravellosa, es muy duro. Aquell duro ya se van venir de aquí a dos años, toda esta branca será buena para hacer la canya de aquella maneta que se podría hacer con una plancha de madera, por ejemplo. Pero esa madera hace bril. Por lo tanto, si tenía el bril así, aquí diría bien, pero de aquí estaría sostenido. Así que se puede dar el caso que se rompió. En cambio, así ya tiene el bril que viene, con el sol tal, identificado. Es una madera muy compacta y el bril no se conoce. Y si, por lo tanto, se hace dibujos, en un otro dibujo, ya que es una madera muy compacta y el bril no se conoce gaire. Y si, por lo tanto, es una madera muy compacta y es, y es, y es, y en más de la miniatura. Música Dejemos que Andreu haga los comentarios pertinentes contagiándonos con su entusiasmo, a la vez que admiramos el arte de un miniaturista campechano y jovial que hizo de la jubilación una etapa plena de ilusiones. Música 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 Música